...se enganche, intente sacar, conseguir algo positivo en este partido en el Palacio de los Deportes de Murcia. Toca la río. Intentaban jugar con Rafa Santos, no está teniendo ninguna opción Rafa Santos. De jugar con algo de ventaja. Le saque para Ruller. Ruller que la pisa, la deja para que juegue, para que construya jugada. Jorge Santos, Ruller. Ahora Jorge Santos intentaba marcharse en la recuperación de Alberto. Rafa Santos le pega, otra vez la bota. De Fede para cerrar el camino al gol. Una buena parada de Fede. La pérdida de valor y como Rafa Santos tiene que armar el disparo rápidamente. Ese gesto técnico perfecto Fede consigue salvar. El que podía haber sido el gol. Del Pozo Murcia. Mucho mérito de la dirección deportiva. Levante con grandes fichajes. También de la dirección de Diego Río. Un fútbol sala jugado a las mil maravillas. Nuestro ha sido ese segundo gol. Ha sido una jugada extraordinaria. Ahora intentaba salir el Pozo. Otra vez con el balón largo hacia el Cholo. La recuperación de Galo. La tiene Arasha. La intentaba recibir pero la presión fue un grado del Pozo. Murcia. A jugar los murcianos. A jugar el equipo charcutero. Primer minuto y 15 segundos de juego. La tiene el Cholo Salas. El paraguayo. Le pintaba con irse el uno para uno. A ver si se intenta marchar el Cholo. Lo intentaba pero no lo consiguió. Acabó tocando Jorge Santos. El jugador madrileño. Claro impulsado. El balón. Fuera de la línea lateral. Fue Jorge Santos. El jugador madrileño. Ahí tenemos a Fede. Uno de los grandes protagonistas de este partido. Por su actuación. También por su pasado. El retorno al Pozo. La casa del Pozo. La que fuera su casa. Durante muchos años. A ver si se intenta ir el Cholo. Cholo, mire Cholo, segundo palo, gol. Gol, 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 gol. Gol del Pozo. Gol de Darío, el empuje en banda del Cholo, Salas tiene premio. Encuentra Darío Cholo en la derecha para que empuje, para que remache el bola. Vamos al Cholo con mucho sacrificio en la pared con Alberto. Y luego está bien Darío acompañando la jugada para empujar el primero del Pozo. Se igualan las cosas. Ya la ventaja mínima para el Levante son 18 minutos. Lo que le queda al partido. Otra vez el empuje ahora del Cholo en la pared con Alberto. Como acompañó el canterado, como acompañó Darío la jugada. Sirve al Pozo Murcia para colocarse únicamente a uno. Y ahora viene otra vez la presión de Darío. Tiene a Alberto solo. Viene Alberto. Intenta avanzarse. Se va Alberto. Le encañó a la izquierda. No consiguió pegarle bien. Pero otra vez Alberto. Fijaros la delicia de este toque maravilloso para irse de galo. Luego no consigue atinar con la portería. Delicia de Alberto. Fijaros que enorme Champions hizo el 6 del Pozo Murcia. Recordar que en el partido de la pretemporada jugaron estos dos equipos. Se enfrentaron también en este mismo escenario. Victoria por la mínima 2-1 para el Pozo. Valió los goles de Alberto precisamente y de Paul Pacheco. Que no puede jugar. Por allá conocida sanción. Fíjate. La habilidad del Cholo que tiene su premio. Y para empujar a placer el Pozo Murcia con Darío. Ahora tiene el levante. Pero le dura poco. Balón ahora para que juegue a Maltorra. Toca a Maltorra. La deja para el Cholo Salas. Felipe Valerio. Valerio. Balón al espacio. Ahí está jugando Mateus. Mateus se frena. Buscaba compañía. No la encuentra porque ahí escuelas paga juegos. El bombero. Más y restia. La posición que va a ser para el Pozo Murcia. Se pone el partido si cabe aún más interesante. Con ese gol del Pozo que le da a Ana. Mucha emoción al partido. Felipe Valerio. Toca a Valerio. La deja para Maltorra. Este es de nuevo Valerio. Desmarcado a Mateus. Ahí está Mateus. Se marcha. La pegaba al primer palo. Estuvo firme. Vede. Venga a entregar otra vez el valor al Pozo Murcia. Que ha dado un paso adelante. En el inicio de este segundo periodo. Menos para menos porque va perdiendo. Va por detrás en el marcador. Plano para Miguelín. Fijando muchísimo desde el banquillo. Siendo ese gran capitán del Pozo Murcia. Otra vez toca. Valerio. Balón de Valerio. Para la carrera de Marcel. Balón que no fue bueno. Bolso Fede. Tocaba a Rivillos. Con Rubinemos. La pérdida de bola. Masi Ruestia. Mete la bota. Tocando Toro. Que era el trabajo hace mal al equipo Toro. Inicia jugada. Logra notas. Mario Rivillos. Masi Ruestia. De Rubinemos. Otra vez. A buscar el oxígeno que te aporta. Pedro Toro. Auténtico especialista. Trabajador de esa posición de pivot. Fede. Bola larga de Fede. Buena bola de Fede. La intentaba pinchar Pedro Toro. Y otra vez que saca algo positivo. Saque de esquina. Bola de estrategia para... Elevante. Ejecutar Pedro Toro. Se mueve a Rui Lévo. Le va a Rivillos. Le pega a Rivillos. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Levante! ¡Gol! De Rivillos. Todo la enganchó con la zurda. El top rejonero. Pegó en un futbolista. No sé si del pozo. O del propio Levante. Pero el balón que acaba en la jaula. Ha golpeado a Rivillos. Ha golpeado al base del madrileño. Es 1-3. Quedan 15 minutos y medio. Un poquito más. Para que acaba el partido. Fue una a Rivillos. La enganchó. Con Mateus. Y efectivamente le cambia la trayectoria a Juanjo. Y el tanto de Rivillos. Juega a Mateus. Otro gol más para Mario Rivillos. Tercer gol de la temporada para el jugador madrileño. Malco Rá. Valerio. El 1-1 con Rivillos. Se marcha a Valerio. Le pega. Otra portería. Intentaba marcharse Valerio por banda. Va a ser banda. Al menos es lo que parecía. Vamos a ver la repetición. Dice que incluso llega a rozar Fede. Vamos a ver esa acción repetida de ese plano. Nos puede dar una pista mayor. Obviamente la toca Fede que lo celebra. No se corta. Celebrando todas las acciones. Es el portero valenciano del Levante. Y vía Marcel. Consigue darle dirección al balón. Lo encuentra un amigo Valerio. Ya la tiene el Levante. La tiene Rubilemos. A construir. A jugar. Masi Restia. El 1-1 lo tiene Rivillos. Tocando para Fede. Fede. La presión sobre Fede. Sale muy bien de la presión. Valerio Rivillos. Toca Peina. Y el balón otra vez a la casilla de inicio. Para que juegue Juanjo. Ahí está Marcel. En frente de Nia Esteban. Tocando. El balón el pozo. Al suelo Mateus. Le falta. Falta de Masi Restia. Va a ser la primera para el Levante. Primera falta para el Levante. Falta para Masi Restia. Falta para el argentino. 15 minutos y medio. Con 15 minutos. Sin el medio. 15 minutos de juego por delante. Ahora Mateus. Recibe Mateus. Se da la vuelta. Se gira. Ha estado bien Masi Restia. Al saque de esquina. Tocando bien Masi Restia. Tenemos saque de esquina. Consiguió dejarle que siguiese la vuelta. Ahora Rubinemos. También que consigue desviar el disparo. Palón que sigue siendo del paso. Que insisto ha dado un paso hacia adelante. Pero no es acción. Con fortuna para el Levante. Ha vuelto otra vez. A poner la diferencia en el más dos. Ahí como Mateus se daba la vuelta. Estuvo bien Masi Restia. Van a tapar. Y ahora Mateus. La que ha tenido Mateus. La que ha tenido el brasileño. Ahí está el despiste. El bloqueo que propone Rafa Santos. Le pegó Mateus. Pero no ha encontrado portería. Una buena ocasión que se fuma para el pozo. Este es Galo. La juega del Levante. Esteban. Iniciando con Masi Restia. Este es Galo. Colocada de primera. Roger. Salen otra vez a las manos de Juanjo. Sale Valerio. Juega Valerio. Se frena Valerio. Empieza Valerio. Coma Torrá. Este Mateus. Otra vez para Torrá. Juegan dos toques Torrá. Ahora de primeras con Valerio. Buen balón de Valerio. Al suelo con todo Roger para recuperar el balón. Pero le dura poco. Desde nuevo del equipo charcutero. A tocar Mateus. El toque para Marcel. Cae al suelo Marcel y falta. Falta sobre Marcel. Falta sobre el brasileño de 24 años. Ahí le derribó Galo. Y segunda falta para el casillero del Levante. Coloca Barrera. Fede toma unos pasos. Galo. Y Barrera colocada. Le pide a gasa. Atención a su compañero. Fede bajo palo. Vamos a ver si busca lanzamiento directo Valerio. No parece. Puede dejar también para que pegue con dureza a Rafa Santos. Le pegó Marcel. Muy desviado de Marcel. Ya está jugando Levante. Lo tenemos. Lanzamiento a la jugada anterior. Fuera Galo. Pega Roger. El balón que baja con bien. La bajaba Valerio. La toca el Cholo Salas. Alberto. Le pegaba Alberto. Loqueó Esteban. Saque de banda para el Pozo Murcia. Otra vez a construir. Le está acostando. Al Pozo generar. Fluidez con el balón. Generar un ritmo de juego alto que le permita llegar con mucha continuidad sobre la portería de Fede. El guardameta valenciano. Recupera otra vez el Levante. El Roger intenta marcharse. Se frena. Se pausa. La presión del Cholo Salas y saca Petróleo. Nuevo balón para el Levante. Unión deportiva. Y siguen pasando los segundos. Y la ventaja sigue en el más dos para el Levante. Pisada. Ese detalle técnico. De Dior de Galo. La ejecutó el saque de banda. Se lo entrega directamente al Pozo. La jornada que nos va a dejar. Duelos interesantes. Como ese Barça-Inter. Por supuesto un partido que vamos a poder ver. Dentro de muy poquito aquí en la liga Sport TV. Dentro de Sota. Que va a visitar. ¡Va la gol! ¡Gol! 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 ¡Gol del Cholo Salas! ¡Otra vez! ¡El empuje! ¡La fe del paraguayo! ¡Para quedarse solo delante de Fede! ¡Le bate por bajo! ¡Y marca! ¡El tanto lo hace! ¡Solo Salas! ¡Y vaya gol que ha marcado el paraguayo! ¡Ahí lo tenemos! ¡Gol! La pisada se marcha, se pone la directa hacia el marco y por abajo entre las piernas supera a Fede y le vuelve a poner otra vez picante al asunto. ¡Le pone picante al partido! ¡Se pone dos a tres! ¡Sigue perdiendo el pozo! ¡Pero llueve un poquito menos! ¡12.53 para que acabe el partido! ¡El tanto del Cholo Salas! ¡Veamos la diferencia en los disparos a puerta! ¡Le comentábamos ahí ahora en muy poquito a partir de las nueve! ¡Ay la mano del jugador del pozo! ¡Veamos el primer partido de la Liga Nacional de Fútbol Salas! ¡Primera división como local para el Real Betis! ¡Le va a visitar! ¡Es una magna chota! ¡Ahí! ¡Ahí está la mano! ¡Efectivamente! ¡La mano del Cholo Salas! ¡Del paraguayo! ¡Toca Levante! ¡Toca Galo! ¡Tocando Galo! ¡La deja para Fede! ¡Fede que la entrega ya! ¡Ha cambiado las sensaciones para el levantamiento deportivo! ¡Muy buen gol del Cholo Salas! Estuvo bien también Darío, el canterano del pozo ¡Sulermanio ya cancha! ¡Toca el pozo! ¡Es Darío! ¡La posesión es del pozo! ¡Se quiso dar la vuelta a Rafa Santos antes de tiempo! ¡El de Construzal ya estaba pensando en disparar! ¡Ao perdiendo el esférico! ¡Va a sacar Rivillos! ¡12-18 para el ocaso del partido! ¡Jornada 5 de la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Salas! ¡Jugando a Rivillos! ¡La pisa Rivillos! ¡El esférico para Rubi! ¡Nemos pérdida de Rubi! ¡La pelea! ¡Y se la queda! ¡La vuelve a perder! ¡Rafa Santos! ¡El balón atrás! ¡Rafa Santos! ¡Rio Santana! ¡Rafa Santos! ¡Fede! ¡Ataja otra vez Fede! ¡Buena intervención de Fede! ¡Ay cómo se la llevó por Ferrafa Santos! ¡Rio Santana! ¡Fue Alasa el que acabó tocando! ¡Permitió la reacción del guardameta de Fede! ¡A ver! ¡El aire ha cambiado! ¡Ahora está siendo mejor el pozo! ¡Esteban! ¡Se esperaba la reacción del pozo! ¡Ya ha llegado! ¡Claro que sí! ¡No miremos! ¡Entrega el esférico al portero murciano! ¡Otra vez a construir! ¡Ola para Rafa Santos! ¡La deja para Leo Santana! ¡A ver qué hace el brasileño! ¡Tiene a Rivillos delante! ¡Ay! ¡No pudo irse de Rivillos! ¡Va a sacar otra vez Leo Santana! ¡La deja para Alberto! ¡Raf! ¡Va a Santos! ¡Haciendo el dueño del partido! ¡Ahora el pivote brasileño! ¡Darío! ¡Uno para uno! ¡Darío en banda! ¡Y se marcha Alberto! ¡Sigue Alberto! ¡Queda al suelo Alberto! ¡La acababa falta! ¡A vos! ¡Ola es del Levante! ¡Luego acaba cortando Leo Santana! ¡Unos minutos de Darío en cancha! ¡Unos minutos del campeonato del pozo! ¡Mucha brega! ¡Mucha presión! ¡Mucho trabajo para el 23 del pozo Murcia! ¡La suerte para Levante ha sido que ha tocado Arasa! ¡Y ahora ha salido con menos velocidad! ¡Cambio de la portería! ¡Y eso ha permitido que Fede reaccionara! ¡Vamos a reaccionara! ¡Vamos a reír con el... ¡La camiseta de portero! ¡Va a jugar ahora en superioridad Levante! ¡Va a jugar en 5 para 4! ¡Va a intentar cambiar la dinámica del partido y vamos a ver si lo consigue! ¡Ribillos! ¡Recordad que no hay... ¡Y no hay que ir! ¡Y portero en la portería de él! ¡Levante Unión Deportiva! ¡Rubi Lemos! ¡Galo! ¡Se equivoca Galo! ¡Se equivocó Galo! ¡La presión fue buena! ¡Va a jugar en la portería del Pozo, Burcia! ¡Y retorna la portería Fede! ¡Cantó cambiar ahí! ¡Diego Ríos, la dinámica! ¡Con esa acción con Roger de... ¡Portero jugador! ¡Saliendo el Levante! ¡Pérdida de balón! ¡Pérdida de esférico! ¡Del equipo levantinista! ¡Saca Juanjo! ¡Bola larga! ¡La bota es de Ribillos! ¡Va a ver que no llega Valerio! ¡Que ya salga desde la lateral! ¡Jugándole a Santana! ¡Marcel! ¡Tiene a Rubi Lemos delante! ¡La bola para Valerio! ¡Ahora va a medir a Ribillos! ¡Valerio! ¡Se intenta marchar! ¡Va a Valerio! ¡Le pega a segundo palo! ¡No llegó! ¡Felipe Paradinski! ¡Estaba Masti y Restia! ¡Aprovecha Diego Yuskosi para... ¡A ver indicaciones! ¡Esa siguiente rotación que va a entrar para el Pozo! ¡Le da el disparo! ¡Masti! ¡Marcel para las manos de... ¡Fede córner! ¡Otra vez Marcel! ¡Anda! ¡Fede córner! ¡Mante Vuelva! ¡Fede córner! ¡Fede córner! ¡Fede córner! ¡Fede córner! ¡Fede córner! Ahí saca, se equivoca, roba Viene Rivillo, Rivillo, 3 para 2 Rivillo, 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 viene Más y Restia Vamos a buscar el segundo palo Estaba ya Esteban para rebachar La recuperación para el pozo Le dura poco, viene Esteban, Esteban jugando ¡Fuera! Intentó la pared Esteban con Más y Restia No le salió por muy poquito Buena acción de Esteban Buena acción de Más y Restia Pero no consigue subir ese gol al marcador Que poquito le faltó a Esteban Para contactar bien con el balón Esteban que sigue haciendo gana De ese estado de forma fantástico El que está haciendo gana En este arranque de temporada 9.53 para que acabe el partido Consignas para Mateus Para el brasileño del pozo Murcia Ya saca Valerio Bola para Felipe Paradinsky La deja para que sea Leo Santana Amasa Santana Juega con Marcel Pérdida de Marcel Ojo Rivillos Más de falta Marcel Sabes que lo dicen que no hay falta Viene Valerio Ahora juega Paradinsky Paradinsky Segundo para gol 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 Del pozo Murcia Gol De Paradinsky Gol, 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 gol Del pozo Que pone la igualada Por el 3 a 3 9.28 para que acabe el partido Vamos a ver Hace un repetido Reclaman Falta del inicio de la jugada Diego Ríos Que aplaude a los suyos Cartulina amarilla Para el técnico Gallego Pero es cierto Que estaba mejor el pozo Vamos a ver esa Acción donde recupera la pelota Marcel Y luego Paradinsky Como juega de segundo palo Para que Leo Santana Remache Y está la acción repetida Que bien jugó el pozo Podemos ver La acción donde nace la jugada Que es con Rivillos y Marcel Donde reclaman falta Sobre el madrileño Levante que ya juega En superioridad Juega con Camiseta de portero jugador Ahora Roger Ojo porque tiene la superioridad Roger Juanjo Corner Pin parada de Juanjo Que ha salvado al pozo De ponerse otra vez Por debajo en el marcador La acción De Roger Como se ha marchado Y la parada La intervención De Juanjo Y el parada Del doce De el pozo Murcia Asumiendo riesgo Levante Viendo por el partido Mucha autoridad Con mucha personalidad Además cambiando La dinámica Al partido Que no era nada Positiva Para el equipo De Diego Ríos Esgalo Esgalo Rivillos Otra vez Juega y juega Y juega El levante Ahora la tiene Estira la presión Del pozo Rivillos Cae al suelo Rivillos Gol Gol Del pozo Murcia Gol De Leo Santana Gol del pozo Murcia Reclama Falta Mario Rivillos Que se va a llevar La cartulina Amarilla Le robaron La cartera Gol De Leo Santana Y esto Se da la vuelta Mandando el pozo Cuatro Tres Sobre el levante Uff Pues quiero ver Quiero verlo La presión De Leo Santana Y lo tengo que repetir Otra vez Rivillos Me siento Peribe Paradis Quiera Ahí está Gris Vamos a ver Ahí Parece Que toca Paradis Quilo Justo Para que caiga Mario Rivillos Y el puero Le cayó A Leo Santana Y él llegó El gol Vamos a escuchar Al técnico Levanturista Van a pensar Que seguimos En el 3-1-1 Y nos sube Que ahí podemos Estar más atrás Y empezamos En cuatro En cuatro Es para atacar Pero con Lemos Ahí en el eje Ahí Y jugamos Con Levantando brazos Para los giros ¿Me sigues? Rivillos Jugando con Galo Que se salga Para la paralela Cortita De Leemos Más un palo ¿Sí? Y si vienen A empujarnos Estamos más equilibrados Leemos Abandona ¿Me seguís? ¿No? Os pulsan Y estáis Un detrás del otro ¿Me seguís? ¿No? Y el que pasó Corta Para que os suelten Y estáis trabajando De cuatro Y ya se queda en el medio Con siempre Con la progresión Ahí Una vez Escuchad Una vez Vinieron A ver Hombre Una vez Vinieron Y hasta Vamos bien a su prioridad Y tuviste Una cuestión De uno Otra Y no es importantísimo Aparte de esto Un nivel defensivo Como el de la primera parte En esta defensa Que quedan nueve minutos Que el partido no está hecho ¿De acuerdo? Venga Vamos Pues ahí están Los retoques De Diego Ríos Viendo también Tranquilidad A su equipo Ahora van a jugar Más de cuatro Y con ese 3-1 Que plantea Diego Ríos Ahí está La jugada previa Y yo reclamaba Falta Que también Pudo haberla Y dos acciones Que hacen que se ponga Mandando en el marcador El Pozo Murcia Que eso sí Ha salido con otro aire En esta segunda parte En esta segunda mitad Del encuentro Juega Revillo Este es Galo 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 ¡Yé! ¡Juanjo! ¡Otra vez, Juanjo! Que se marcha Por la línea De fondo Reclama Roger la acción A ver que no te han señalado Los árbitros Puede ser Galo Llega Maradinsky Y tenemos Como parece No quería roger la falta ¿En qué queda el asunto? ¿En qué queda el asunto? Muchísima emoción Muchísima intensidad Muchísima intensidad Líder De la Liga Nacional De Fútbol Sala En la primera división Pegando en la Unión Deportiva Ya hay cambio Ya hay porteros Juega a la cancha Asumiendo mucho bien El equipo de Diego Ríos Buen corte de Valerio Y otra vez que seque en él El parque de esta cista azul De la Liga Nacional De Fútbol Sala Tocando a Ríos Con Galo Ríos Tocando y tocando El equipo levantinista Juanjo Como buscó Galo El segundo Pala Metir la bota Juanjo Para mandar a Corne Queda todavía un punto 7.46 Para el ocaso 7.46 Para el final De Galo La plancha Lo justo Mucho riesgo Con el que nos lleve En esa posición Podés hablar Yemos En cuanto la cancha Está el portero jugador En Ríos Tocando con Arasa De nuevo Ríos Galo La bola para Arasa Rubi Arasa Este Ríos Ahí le sigue Galo Disparó Juanjo Ahora la presión Puede meter gol Puede disparar Puede ser gol No No consigue acertar No consigue acinar el pozo Pero que van para Otra vez Juanjo Ahora sobre sus hombros Aguantando todo el peso Del pozo Murcia Y aún quedan 7 minutos Que de emoción Nos quedan por vivir En la Liga Esport Porcibir este partidazo Levante Pozo Fuera Ríos Galo Ríos Ríos Ahí está Ríos La tiene de nuevo Galo Rubi la deja pasar Ahí ganó la ventaja En el segundo palo Y otra vez Juanjo Otra vez Juanjo Que ha metido la bota Lo justito Para evitar el gol Está jugando bien El Levante Está generando ventajas Está jugando con paciencia Este juego de 5 Como mete la bota Lo justo Juanjo La anterior parada De muchísimo nivel Con el disparo De Valerio Que no encontraba Portería Otra gran parada De Juanjo Y ya van 3 Y ha rescatado 3 paradas De muchísimo mérito De Juanjo En esta segunda parte Otra vez Va a sacar el Levante Ya está el balón En juego Ríos Dos faltas O dos peticiones De faltas En los inicios De los dos últimos Vales del Pozo Traen la polémica Ribillos De protagonista Ahí está Ribillos Galo Ribillos Arasa Jugando El balón para Manto El Raph Puede recuperar el Pozo Otra vez A generar Superioridad A generar ventaja Levante Ahí ya tiene Rubi La pisa Sale Toca con Ribillos Ribillos Que levanta el brazo Ordena ataque Arasa La de cámara Rubi Puede tener disparo Fura Ribillos El disparo de Rubilemos Ya está jugando Juanjo Que saca rápido Está Rubi de portero Tiene oportunidad El Pozo Viene el barrio Le pega La parada del Rubi En dos ocasiones Más la parada del Rubi Y el balón Que acaba despejando El levante Más la parada Que ha hecho Con guapo Dida Rubilemos Que sigue defendiendo El marco Ahí es Mateus Jugando Mateus Reinaldi Sale Mateus La deja para el lanzamiento De Torraraque Nuestra portería Cancha Fede Vemos la acción repetida Como le pegó Darío Buena parada de Rubilemos Y luego se ha tirado Ahí con todo Hace lo que sea Bulto Con todo el corazón La pérdida de Ribillos En la salida Vuelve otra vez A sentarse Rubilemos A cancha Fede Vuelve otra vez Guardar el marco Toca el Pozo Murcia Uno arriba en el marcador 5'38 Para que acabe el partido Partido de poder a poder Entre dos grandes De la primera división De la Liga Nacional De Fútbol Sala Toca el levante Toca Ribillos Ribillos La presión de Mantorra Sigue Ribillos Y acabó tocando Más y Restia Y los cambios Defensa Ataque Ataque Defensa Que está proponiendo Diego Giustosi Buena galo Mario Ribillos Arasa Otra vez Arasa Ribillos Arasa Con Ribillos 5 minutos Ya los que quedan Para el final A ver Acina Ribillos La deja parar Ribillos Sigue Ribillos A ver si se perfila Para la forza Vuelve a tocar Para Arasa Es de nuevo Ribillos Todo el timón De este juego Pasa El balón De nuevo Ribillos Sigue Ribillos Toca con Rubiné Barroyer Esperaba en el centro Para poder Envocar El balón Que va Ribillos Y estira la presión El Pozo Murcia Estira el equipo Charcutero A Nasa Bola larga Retire con la cabeza Juanjo Y el balón Otra vez a los pies De Mario Ribillos Está ahora mismo Con las llaves Del balón Todo el balón Todo el juego Pasa a través De él Juega Raza Toca de Roger Otra vez para Ribillos Es Arasa Se va consumiendo Segundo El tiempo va pasando Favorable al Pozo En contra de Levante Toca de Ribillos Este es Arasa Otra vez Roger Con la camiseta Por todo Los jugadores Están muy lejos Aquí en la derecha Estaba Galo 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 Gracias. 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 Estaba desguarnecida. Lo aprovechó el brasileño y pone dos arriba el equipo murciano. Le dio la vuelta a esto. Ya está dos arriba. Ha marcado el Pozo 5-3. El gol ha sido de Marcel. Otra vez a la cancha. En superioridad el Levante. Galo. Ahí se equivocó Galo. Está jugando bien en estos dos últimos ataques el Levante. Tres minutos y medio para el final. Felipe Valerio. La bola para Felipe Maradís. Que ahora se frena. Le pone pausa a esto el equipo de Justosi. Felipe Valerio. Alberto García. Se marcha Alberto García. Saca. El fusil Alberto. Pero no consigue darle dirección al disparo. Ahí tenemos la pérdida de Balón de Arasa. Y el disparo de Marcel. Que manda el balón a Guardal. Ahí le tenemos a Marcel. Andando ese balón al fondo de la jaula. Del Levante. Es una primera parte extraordinaria. Ahora trae Marcel. Felipe Paradisky. Felipe Paradisky. Felipe Paradisky. Reclama Galo. Los grandes protagonistas. Los árbitros. Son varias jugadas discutibles. Mucha polémica en este partido. Estaba perdiendo el balón de Pozo Murcia. Cambia otra vez. Vuelve. Rubi. A la cancha. Rubilemos. Se sienta Esteban. Vuelve Galo. Vuelve Rivillos. Desguarnecida la portería del Levante. Ya está jugando Arasa. Con Rubilemos. Ahí está Rubilemos. El balón para. Que fue Roger. Es otra vez Rubi. La tiene Rivillos. Recibiendo Rivillos. Sigue Rivillos. Rubi. Rivillos. Rivillos. Que puede disparar. El balón. Que lo para Juanjo. Desde el suelo para Juanjo. Ahora busca el disparo. No encuentra la portería Juanjo. Gran parada de Juanjo. Pide Justosia a los suyos. Que suban. Que estiren la presión. Ya pasa en el campo. Ya puede jugar con más comodidad. El ataque en superioridad del Levante. Dos cuarenta para el final. Juega la pisa Rivillos. Tocando Rivillos. Para Arasa. Arasa. Se quedó sin hueco. La cerró bien la puerta del pozo. Y ha aparecido Juanjo. Cuando lo necesitaba su equipo. En la segunda parte. Ravillo. 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 Segundo para el disparo. Gol. De Roger. Gol. 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 Gol de Roger. Gol del Levante. Que piguala. O acerca al Levante. Al marcador. Se pone la cosa. Cinco. Cuatro. Son dos minutos. Diez segundos. Los que quedan para el final. El pase. La magia. La puso Rivillo. Que ha metido el madrileño. Ahí estuvo Roger. Para anotar el gol para el Levante. Y esto se pone cinco. Cuatro. Gol de Roger. Levante que había encajado en cuatro partidos. Únicamente tres goles. Aquí ha encajado cinco de momento. Otra vez el ataque en superioridad para el Levante. Menos de dos minutos. Uno cuarenta y cinco. Y bajando. Mandando el pozo Murcia. Que estuvo por debajo. Que se fue con malas sensaciones al descanso. Que tras varias jugadas polémicas le dio la vuelta al partido. Y ahora el Levante. Que busca igualarlo al menos. Fue a Rivillos. Tocando para Arasa. Este es Rubilemos. Rivillos. El mago madrileño. Otra vez para Arasa. Rubilemos. Arasa. Rubilemos. El mago para Arasa. Gol. Así se juega la superioridad. Lo hizo. Fantástico. Levante. El balón para Arasa. La clave a la escuadra. Cinco. Y mueve. Partidazo. Uno a dieciséis. Para que acabe el partido. Partido. Y esto ya está en el aire. Partido nuevo. Con cinco en el casillero para cada uno. Que bien jugó la superioridad. Ahí está Arasa. El corte del brasileño. Y como localiza el lanzamiento a la escuadra. Superando a Juanjo. Que no tiene nada que hacer. Solo acompañar con la mirada al quinto del Levante. Levante con la calca. Seamos inteligentes. Vale. Vamos a buscar una jugada. Si no nos suben vamos a buscar una jugada. Cholo. ¿Ok? Acuérdate que se abre. ¿Vale? Entonces. En el momento que gire que se abre. Una jugada nada más. Cholo. Faltando ocho segundos. Diez segundos. Y en el momento que entras. Cholo. Ahí vas a decidir. Dame la pizarra. Ahí vas a decidir. Si te abren dos. Un perdón. Si te abren los dos. Ahí decidís. ¿Ok? Si entras a rematar. O pidas el tobillo. Rafa aparece. Y te la juegas. Rafa. La última te la juegas. Te disparas. ¿Vale? Ocesión. Ocesión. Tú pasamos a uno. Estamos bien, eh. Estamos bien. Tu entra. Tú entra. Y ahí Cholo vas. Ojo vas a escucharme, maneka. Vas a tener. Vas a tener. Este pase. El disparo. o si es que se va mucho este pase tranquilo, va posesión, posesión bueno pues quiere posesión Diego Justosi, quiere que el balón muera a los pies del equipo charcutero va la super realidad extraordinaria de Levante acaba con el gol de Arasa haciendo un buen fútbol sal a Levante un pequeño bajón esas jugadas polémicas pero se ha rehecho bien para igualar después de ir 2 abajo con el 5-3 y ahora el turno para jugar en superioridad es para el Pozo que busca el partido quiere tener posesión, posesión y posesión hay una recuperación en Esteban, Esteban, Esteban Esteban del Levante de Esteban cuando queda un minuto para el final recuperación el juego de 5 del Pozo le cayó a Esteban y la manda a guardar vuelve a golpear el Levante y ya son 6 goles ahí está la recuperación como dispara fantástico con la portería desguarnecida del Pozo y vuelve a poner a los granos por delante el líder más vivo que nunca en un minuto para el final bueno, está el partido qué alternativas esto es fútbol sala esto es la liga nacional de fútbol sala quería una posesión quería una posesión y prácticamente nada más comenzar el juego en superioridad pérdida de bola y castigo de Levante ahí la tiene Darío Rafa Santos Cholo Salas Darío Rafa Santos otra vez con Darío la bola para que juegue Rafa Santos con Felipe Paravinsky Rafa Santos Cholo Salas Darío y Marcel Darío Cholo cerrando bien las puertas el equipo levantinista a Fede vaya para donde Fede con la braco bien arriba toca Darío Paravinsky Cholo Marcel Marcel buscaba el segundo palo que robó la línea de pase Marcel y Restia otra vez el Cholo Salas y ahí se le escapó el balón en el control a Rafa Santos tenemos la acción repetida aquí gran parada de Fede que ha aparecido en un momento vital para los jugadores de ese hombre de Diego Ríos la bola larga la recuperación para el pozo son ocho segundos Darío seis cinco cuatro segundos el Cholo el Cholo el Cholo bloquea el Cholo ahí va a ver falta y esto se va a acabar esto se va a acabar quedan nada escasos segundos para que acabe el partido y el Levante va a ganar un partido de raza de personalidad de reponerse a muchas adversidades y esto lo tiene prácticamente en el bolsillo quedan tres segundos a ver cartulina amarilla para el Cholo Salas con la cartulina por tocar el balón con la mano pero esto lo tiene en el bote el Levante unión deportiva Rubilemos Ribillos la pega largo el balón que se va a morir acaba el partido final 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 el encuentro en el palacio de los deportes de Murcia una victoria de muchísima importancia en lo anímico en lo moral incluso porque no en la personalidad en el decir aquí estoy del Levante que hace el 5 de 5 sigue impinto 15 puntos se queda con 4 el fondo de Murcia un partido un partido vibrante que hemos disfrutado en la liga esportivir desde el palacio de los deportes de Murcia cerramos la retransmisión con ese resultado que ve en pantalla Ojo Murcia 5 el Levante unión